En el municipio de Villahermosa, la noche de este viernes, la guagua de la iglesia Pentecostal Unida, mientras buscaba a los feligreses, nos cuenta el chofer que había escuchado algo que explotó en la parte delantera y esto provocó el voraz incendio. Veamos los detalles. ¿Qué fue lo que pasó con su guagua? ¿Qué vimos esta situación acá? No, yo venía conduciendo normal, hizo una explosión por ahí, por la palanca de los cambios y cogió fuego inmediatamente. ¿No supo por qué fue? No, no sabemos por qué. ¿Venía con persona en la guagua? Sí, llena. Llena de cristianos. Llena. Muy bien, ¿el nombre es suyo? Yo soy cristiano y yo le doy transporte a ese personaje. ¿Y el nombre suyo cuál es? Julio en medio. ¿De qué iglesia? De la iglesia unida, Pentecostal Unida. ¿La gente lo ayudaron inmediatamente? Sí, 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 sí. Sí, me ayudaron bastante. Muy bien, muy bien. Hermano, vimos acá que usted estaba ayudando a pagar a esta guagua en medio de esta situación adelante. Esta gente no sé qué, hermano, porque es el corredor y yo que miren el tanque que estaba ahí. Todavía la guagua estaba prendida, mira. La verdad que estaba prendida, porque miren el tanque que estaba pegado ahí. Esa era la parada mía, que estaban explotadas ahí. Y nosotros metimos mano con el agua, porque no sé. ¿Desde que ustedes vieron la acción, ejecutaron de una vez? Yo no aprendí nada, porque ya el guagua se lo pegó, pero estaba prendida con el tanque. ¿Es el nombre suyo? El pintor de la funda. Muchísimas gracias. El pintor de la funda. Gracias por ver el video.